Selena, Luis Miguel, el Divo de Juárez, Maluma, Karol G, todos esos éxitos los interpettaculares. Gracias por estar con nosotros. Hermana, qué pelazo te cargas, ¿eh? Es espectacular. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero decir es que siempre quise estar en Quechulá, pero quiero besarlas. ¿Puedo besarlas? Pues sí. ¿Quién quería beso? ¿Quién quería beso? Ven, es como besarme. Miki, Nicole, ¿cómo estás? Bien. Estoy en Collage. Ya estamos, pero no. Estoy en Quechulada. Oigan, cuéntenos, ¿qué es Collage? ¿De qué se trata este concepto? Oigan, pues miren, primero que nada soy Alex Durán, soy productor, creador de Collage de este concepto. Es un grupo, un show de éxitos de todo tipo. Ya como dijeron ahí, Karol G, hay Maluma, hay Juan Gabriel, hay Selena, hay ochentas, noventas, pa' todo. Qué buena. Este, hay muchos grupos, Marlencita, tú no me dejarás mentir, hay muchos grupos de este estilo que son para la fiesta, ¿no? Creo que lo mejor es pasarla bien, pero el diferenciador de Collage es que es pura música en español. Entonces, no van a dejar de cantar, dos horas, non-stop el show. ¿Qué tal nos la pasamos, María? Cuéntanos. Increíble, increíble, chicas. La verdad es que es un show que ya tiene un rato como que se está cocinando y la gente canta, grita y baila, es una... O sea, todo el tiempo la energía la tenemos hasta arriba, está increíble, tienen que verlo, tienen que vivirlo. ¿Cuántos son en el escenario? ¿Cuántos participan? Tenemos cinco integrantes, todos son arriba de 1,70, son puras torres. Te voy a contar algo, toda mi vida... Yo podría estar... Súmale los dos metros de pelo, así no cuenta. Ya, contratada, contratada. Sí, queda. Próxima Collage, próxima Collage. No canta nada, pero bueno, eso es un detalle. Qué poco representada me siento. ¿Tú cuánto mides? ¿Tú cuánto mides, chulada? Mido 1,57. Ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a hacer algo. Vamos a ponerle unos taconazos. Ya lo tomamos, ¿no? Ya los traigo, gracias. Oye, pero puedes ir y puedes pasarte el increíble. Y canta horrible, así que ni te conviene. No te preocupes, ahí todos van, todos salen afónicos porque se la pasan cantando. Mira, no que odie el inglés, me encanta la música en inglés, pero casi todos la huachachamos. ¿Cierto o falso? O sea, aunque te la sepas, es como... ¿De lado no vas a estar hablando así? No, 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 ¿qué te pasa? Nunca voy a hablar mal de... Pero la música en español, ¿qué tal? Te la sabes toda. Me encanta. Selena. A todo pulmón. A todo pulmón, Yuri, baladas. La vives, la vives más. ¿Qué es lo que más te gusta, chulada, de música? Uy, no. Bueno, y entonces, ¿dónde te voy a presentar? ¿Qué? ¿Preguntó más? ¿Qué de música? Es que no, rock. Tuviste mal tu cliente. No, no soy muy de pop en español, la verdad, pero no importa. ¿Pero rock en español? Sí, claro. ¿Qué te gusta rock en español? Molotov. Bueno, estamos planeando poner la de... Ah, sí, bueno, eso sí me la sé. Oye, pero los vemos en el escenario, los vemos también en eventos privados o cómo, porque seguramente mucha gente dice, los quiero en mi boda o algo así. Sí, no, fíjate que estamos ya ampliándonos. Llevamos poquito, acabamos de arrancar hace cuatro meses. Ah, sí. Sí, el proyecto se gestó hace aproximadamente como un año, pero nos presentamos por primera vez en Deja Vu Night Hall, que los queremos invitar. Traemos también boletos. Vamos a hacer ahorita una promoción rápida para que quien hable, porque ahí están los teléfonos y diga, vi collage en qué chulada. Vamos a hacer un dos por uno para nuestra siguiente presentación, que es el 24 de noviembre. Muy bien, muy bien. Estamos en eventos privados, contrátenos para sus bodas, para sus eventos corporativos, estamos para todos. Oye, llévelo, llévelo. ¿Cuáles son los hits? O sea, yo sé que básicamente son puros hits, pero así los que prenden más a la banda. Híjole, la verdad es que creo que todos, pero cuando llega la sección justamente de rock en tu idioma, llegando a la fiesta, me vieron besándome con las chuladas. ¡Qué época madre! Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Esa, Miguel Mateos, obviamente tenemos noventas, la gente también se vuelve loco con noventas. Claro que sí. Cabá, RBD, tenemos RBD, tenemos cumbias, tenemos rolas que otros grupos nunca han tocado, tenemos intocable, tenemos el recodo, tenemos, o sea, de verdad. Y es que la música te transporta a esa época. Tenemos la del moño colorado. Y la gente se vuelve loca porque hace mucho que no la escuchaba. Pregunta íntima tras bambalinas. Ay, Dios santo. ¿Cuántas mujeres son? Dos. ¿Y hombres tres? ¿Qué vas a preguntar, Marlene? No, a ver, es que tú sabes. Yo no sé nada, Marlene. ¿Cómo funciona la dinámica detrás? Ay, ese, a mí no me gusta esa canción, yo quiero cantar esta, me toca en medio. A mí ese color de vestuario, no, yo quiero los zapatos que trae ella. ¿Pasa? Eh, no. O sea. No, Marlene. Van cuatro meses, ¿verdad? Es la que tiene el vasquito. No creo porque son, o sea, cuatro meses todavía mejor. Mira, te voy a decir la verdad, Marlene no la va a decir. Sí ha pasado de todo, obviamente. Queremos la verdad aquí. No, no, no. Es que la boca bonita es ella. Y sobre todo, Marlene, voy a poner un ejemplo muy claro con Marlene. Dilo, dilo, dilo. Mira, a mí hace un año que empecé con este proyecto, hubo una productora para la que trabajaba, que se llama Lili Valienta, a la cual le mando un grande beso, que la conocemos. Y ella, de repente estábamos en un show y yo le decía, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué el florero no me lo pongo aquí mientras? Y me dijo, cuando tengas tu show, haces lo que quieras. Cuando tengas tu pastora. Toma esa Lili. Y hice mi show, ¿no? Y entonces un día llega María Vera, aquí presente, la china, y me dice, oye, flaco, ¿por qué aquí no ponemos unos vestuarios así? No, pero te dijiste. Ay, ¿qué crees que le dije? Le dije, mira, mami, te voy a compartir un gran lema, ¿no? No, hemos sido muy abiertos. La china de repente llega y me dice, oye, fíjate que me gusta esto. Le digo, siempre y cuando tú lo sabes, entre en el beat que te lleva. Porque lleva un concepto, me explico. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Algo que es como más complejo, es como, son grandes voces, ellas cantan increíble. Entonces de repente como empatarlas a todas, a entender que es una unión, me explico. Sí, claro. Cada una tiene su momento. Yo soy como el que siempre está ahí de dicharachero en el grupo. ¿A poco? Eres como Lalo de aquí. Yo no estaba muy tímido. Soy muy tímido. Oye, ahorita me dijeron a Kimi Tokayo, le dije, oye, pero ¿puedo echar relajo? Me dijo, date, papi, date, papi. ¿Por qué a ver relajo? Aprende.